Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues hoy vamos a jugar al maquillaje. Sí, dime. ¿Quieres jugar al maquillaje? Claro que sí, por supuesto. Tienes tus juguetitos por ahí. Sí, a ver, enséñamelos. Ah, ¿me los estás presumiendo? ¿Te los compraron de tu cumpleaños? Claro que sí. A ver, a ver, a ver. Ay, tienen muchas cosas bien bonitas. Ahí está. Ah, ¿qué quieres jugar al maquillaje? ¿Y qué traes tus juguetes? Sí, claro. Está muy divertido. Ok, ¿qué quieres que te enseñe a maquillar? Claro, yo te voy a enseñar y tú también me vas a maquillar a mí. Ok, bueno. Están muy bonitos. Bueno, de inicio, ¿qué te parece si te pinto las uñitas preciosas que tienes? Ok, a ver, ¿puedes poner tu manita? Porque veo que tienes muchos y, bueno, tienes unos esmaltes de uñas. Estos esmaltes, ¿cuál quieres? ¿Quieres este? Este es azulito. ¿Qué te pinta de los dos colores? Claro que sí. Este es como un rosita muy bajito. A ver, pon tus manitas. A ver, tú estira tus deditos, por favor. Así. A ver. Ahora te voy a poner azulito. A ver, tú, tú otra manita, por favor. Ay, qué bonitas uñas. Mira, ahorita le vas a hacer así. Esto lo vas a hacer para que tus deditos, bueno, tus uñitas se empiecen a, pues les, este, se empiecen a secar tus uñitas, ¿ok? Sí. Bueno, ya que tenemos tus uñitas, déjalas. Ahora vamos a empezar a maquillarte. A ver, me voy a poner un poquito de esta. ¿Qué es esto? Esta es base de maquillaje. Sí. Entonces, esta es la basecita de maquillaje. A ver, pon tu carita. A ver. Vamos a ponerte un poquito de base de maquillaje. Ay, ya te eché un poquito. ¡Suscríbete! Ahora ya que te puse un poquito de basecita, voy a tomar unas sombritas. No, te voy a poner el rímel, ¿te parece? Mira, aquí tengo el rímel. Vamos a abrir y a ver con tus ojitos. Las pestañitas, la otra pestañita bonita, así merito, así. Un poquito por acá y otro poquito por acá, un poquito acá y ok. Ay, estás quedando bien bonita, bien hermosa. A ver, mi niña preciosa, te voy a poner tu labialcito. ¿Cuál vas a querer? Este que es rosita, tipo lilita. ¿Quieres este que es rojo? Creo que así lo puedo combinar, claro. Bueno, te voy a poner el más bajito, ¿te parece? Ok, hazle así, mira. Sonríe. ¡Perfecto! Ay, qué bonito te quedó. Te voy a poner un poquito de... Este es un poquito de ruborcito. A ver. ¡Perfecto! Y ya quedó. Ahora te voy a poner, creo que las sombras eran del inicio, pero no te las pude poner. A ver, mira. Te voy a poner, ¿qué color quieres? Te puedo poner un azulito, un rosita. Hazle azulito y rosita. Azulito. Y rosita. 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 Y un poquito. Te voy a dar un toquecito de amarillito. Sí. Mira. Aquí está. Ok. Ok. Ahora, este, te voy a delinear los ojitos. A ver. A ver. Bien. Y por último. Bueno, no, no, por último, me voy a, este, tienes tu lijita. Tú no necesitabas lija porque tenías muy parejitas tus uñas, pero yo sí. Entonces, me voy a lijar un poquito mis uñitas. Ahora, este, te voy a poner un poquito de perfumito. Este perfume es de frutas. Así. T, 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 t. A ver. Haz tu huellito, así. 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 Yo también me voy a poner. Así. Así. Bueno, pues creo que eso es todo. Y bueno, ¿qué te pareció? Muy bien. Ay, bueno, pues la verdad me divertí mucho. Ah, que para la otra tú me vas a maquillar a mí, claro que sí. Sí, ok, bueno, pues me alegro mucho de haber podido jugar contigo. Sí, pues para la otra jugamos, no sé, a lo que tuviera. Bueno, pues nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!